¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Vamos ya directamente a donde nos toca ir. Esto mejor no tocarlo, ¿no? Si lo toco... Daño. No viajero, ni si te ocurra tocar eso. Nada, mira. No lo había visto. Pon. Te robará la energía vital y acabarás baldado y sin poder moverte como yo. Mejor no tirarse ahí, ¿no? Vale, pues hemos logrado marcar ahí una cosita. Más en el mapa. Lo que quiero es ver dónde se consiguen las mierdas. Mira, ahí tenemos otra torre. Pero claro, que estas torres no sirven para... Ya lo he descubierto. No sirven para nada. En el sentido de... Vale, sí, te puedes subir a un sitio súper chulo. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Perfecto. Y nosotros vamos hacia aquí. Lo que necesito es desbloquear el mapa, tío. ¿Por qué no te haces un coche y vas no sé qué? No me va a apetecer. Prefiero ir andando, la verdad. Vamos a coger estas de aquí. Mira, otro grandullón de esos. Es que ves, no me aporta nada. Sabiendo que me voy a tener que enfrentar a 10.000 millones de veces, iría por él. Pero es que, claro, son de estos pesados que no paran de aparecer. Entonces, vale. Esta torre sí que tendré que ir a por ella. No es más allá, ¿no? Es donde el castillo. ¿Dónde tengo que ir? ¿Por qué hay aquí agua? Tengo que entrar aquí. En este fuerte. Entiendo. Solo que... ¿Vamos a hablar con este? Porque será adentro. Imposible. ¿Link? Dios. No sé quién es Dios. Qué ven mis ojos, Link. No sabíamos dónde estabas. El castillo empezó a flotar cuando tú y la princesa partisteis a investigar. ¿Ni te imaginas lo mal que lo pasamos? Sobre todo, Prunia. Solo me... Solo le preocupaba saber dónde estabais. Ni comía ni dormía. Ahí está. Por cierto, Prunia tendría que estar en el edificio con el telescopio. Yo que tú me pasaría a hablar con ella. Seguro que le alegra verte lo bien que estás. ¿Vale? Fuerte vigía. Este que necesita. No quiero parecer antipático, pero ahora estoy ocupado. Si buscas materiales, ve a talar algo en un momento. Esa voz. Pero ese es el bueno, Link. No tienes ni un rasguño. Menudo alivio. Me tenías con el corazón en un puño. ¿Dónde dientres te habías metido? Disculpa mis modales. Pero me ha pedido... Me ha podido la emoción. Buscas a Prunia, ¿no? Madre mía, no sabes cuánto me alegro. Esto va a ser larguito. Vale. Me lo quedo. Por hablarme mal. A ver. Vale, cuidado ahí. El pozo aún no está en construcción. Haz el favor de no mover eso. Te podrías caer. Sabemos todos lo que voy a hacer, ¿no? ¿También te interesa el pozo, de verdad? El pozo aún no está en construcción. Haz el nada. Voy tan de apresa como puedo. Un poco de... Vale, ya lo dejo. Vale, vamos a subir. Pisadas me sonan. Le van a dar artilugio. Solamente el jefe... La mente más despierta del nur que puede hacer es armar este artefacto. ¡Rodbear! Este sí que me va a acuerder. Unas noches. Una noche estupenda, ¿no? Canastos, pero si eres tú. ¿Puedes saber dónde te habías metido? ¡Rodbear! Calla, no me lo digas. Luego hablamos. Pues ahora date prisa a ver a Prunia. ¡Uf! Lleva con un humor de perros desde que la princesa y tú desaparecisteis. Deberías estar en la primera planta. Así que ve al edificio. ¡Tatata! Vale. No entro por aquí. Entro por arriba. Entiendo. Porque si está en la primera planta, me está diciendo. Prunia parece ocupada, ¿eh? ¿Josa? Cabello rubio, ojos de azules, profesora Prunia. Es el espadachín, no ha regresado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo sabe la pequeñaja. Ah, no, que esta no es la pequeñaja. ¿La recordaba algo más pequeñaja? Pero, ¿se puede saber dónde has estado? No, no serás un fantasma, ¿verdad? En la mujer. ¿Y ese brazo? No sé lo que ha ocurrido. Pero ya me estás poniendo al día. A la orden, jefa. Prunia, líder del fuerte vigía. ¿La recordaba algo más bajita? No sé. Correcto. A gran profundidad encontrasteis una momia. La visteis despertar ante vosotros. Luego Zelda se precipitó al vacío y desapareció. Debió de ser entonces cuando el castillo comenzó a flotar y todas esas ruinas cayeron del cielo. ¿Y acabaste en una isla en las nubes? El brazo que detuvo a la momia debió de protegerte. En aquel lugar, un extraño ser te hizo entrega de mi tableta. ¿Cuál resumen? Te descubriste que tu brazo pertenecía a un tal Raúl. La espada maestra ha desaparecido. Por un tiempo. Aunque al menos tenemos la certeza de que la voz de Zelda te ha guiado hasta aquí. Pero entonces... ¿Eso implica que...? ¿Eh? ¿Quieres decir que has aterrizado aquí desde el cielo? Pues sí. Básicamente. Si la memoria no me falla, Rauru es el nombre. Rauru es como... Se llamaba el primer rey de Hyrule. Aún así... No le veo ni pies ni cabeza a lo que me has contado. De lo que estoy segura es de que... Esa momia que hallasteis bajo tierra guarda relación con la catástrofe. Pues claro. Ganador. Y... Y me atrevería a decir que también tiene alguna conexión con el estado actual del castillo. Y las ruinas que caen del cielo. Lo que más me intriga es lo que oíste decir a la princesa. Te pido que fueses... Te pidió que fueses a buscarla. ¿No es así? Pues como en todos los juegos, amiga. En ese caso, no cabe duda. Zelda sigue con vida. Quizá haya logrado sobrevivir. Ahora que encuentre... Se encuentre bajo el castillo de Hyrule. Y esa voz sea suya. Sé que acabas de aterrizar aquí, Link. Pero quisiera pedirte un favor. ¿Podrías reunirte... Con la patrulla que... Os estaba buscando... En la zona situada bajo el castillo de Hyrule? Oslar es el capitán que tenía al frente del grupo. Préstale tu ayuda para que podamos localizar a la princesa. Escape la posibilidad de que la momia... Que te hizo daño... Aún esté por la zona. Pero no es el momento de ceder al miedo. Cuento contigo, Link. Vale. Vale. Y ahora se me abrirá otra, entiendo. Los sucesos de tal castillo de Hyrule. Vale. Estarán bien cerca. Vamos al mapa. Vale. Seguro que veo algo de camino. A ver. No sé si hay, pero me gustaría... Comprar... Pauciñas. Me gustaría comprar flechas. Tengo pocas, tío. Mientras para Zico, Ranto... Está deteriorada. Vale. Ahí tienes para elegir la espada de soldado. Un caballero también real. Están algo deteriorados, pero todavía... Ya está. Cada espada tiene... Espada... Caballero. Muy bien. Entrada duro. Espada de caballero. Venga. Venga. Ataques cargados con rapidez. Yep. Muy bien. Entrada duro. Y espada real. Vamos. Venga. Cuando lo ataques... Ah, que tendré que vaciar el este. Pues voy a tirar esto directamente y vamos a cogerla. Venga, va, 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 va. Venga. Para real. Para real. Perdona, me llamo Ranto. ¿Eres tú, Link? Claro que sí. Verás, es mi principal motivación. Vale. Vale. Esto aquí, un poco sospechoso, ¿no? Que estés todos... Vale. Vale. Para registrar el castillo, prunea, ta, 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 la última vez, que patrulla... Venga. Paso. Vamos a comprar... Vamos a comprar... Flechas. Venga, a ver. Quiero vender. Esto me das nada. Nada. Más bien nada, tío. Lo vendo todo. 38 es que tampoco. Tengo uno nada más. Es que de... Hay cosas que como que no, ¿no? ¿La aldea? Tío, no puedo comprar. Guau. 20 rupias por... 5. ¿Y cuánto cuesta esto? 130. 70. Y 120. Pero por qué... Por qué... Tantimador. Pendejo. Vamos a ver. Vamos a... Al castillo. Vamos a intentar reunirnos con estos. Me reúno con estos y creo que lo dejo. Para que no sea tampoco un vídeo muy largo. Hemos llegado junto a prunea. Hemos hablado ahí un poquito. A ver. Había yo que aquí tenía que subir. También dice este. Instalación... En la que nos encontramos. Generador de... Ta, ta, ta. Si deseas, puedes producir. Cristales energéticos. Venga. Y bien. Producción. Adelante. Bien. Y no tengo suficientes. Pues nada. Nosotros por la puerta principal, ¿no? Somos linkardos. Mira, hay un santuario, pues. Paseado tranquilo esto, me parece a mí. Parece a mí que esto está demasiado tranquilo. Princesa de la calma. ¿Y esto qué? No, 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 no. ¡Suscríbete! A ver... vamos a hacer esto... Y si se cae para atrás... vamos a hacer esto... Tengo que intentar hablar con él... A ver... vamos... ¡Cabalit! ¡Cabalit! ¡Vueltalo! ¡Venga! ¡Venga! Y se aguanta, claro que sí... ¡Ya está! Pues mira, 20 rupias que nos hagamos... Ni tan mal... ¡Todo listo! ¡Venga! ¡Venga! 20 rupias... ¡Bolas de arroz con verduras! ¡Mira! Eso nos viene bien... ¡Vale! ¡Por una estancia! ¡Mira! Me gusta esto... Lo que... ¡Sí! No sé... Por ahora no me han dado misiones secundarias... Ahí hay un señor... ¡Ay! ¿Dónde se metió? ¡Perra! La vi cuando se ve... Se movió, tío... Vale... Aquí podría cocinar... Pero paso... Lanza de viajero nada... Y esto... Mandoble de viajero... El mandoble... Puedo quitar... Esto... Me cojo el mandoble... Santuario... Kionni... Vale... Creo que hago el santuario... Y lo dejo... Mira, ahora encima se me pone todo... Encaminadito... Para que no... Continúe... Batería baja... Vamos a ponerla a cargar con el cargador... Delipath... Que se lo queda aquí enganchado... Y... Ya está... Delipath... Sí... Delipath... 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 Porque marcamos la paz... Con elipath... Vale... Omitimos... Lección de combate... Uff... Aquí... Empiezan... Cosas duras... Este es de los que le tengo que lanzar... Alverga... Heiko... Tú... Acudes aquí... Sí que es nuestro consejo... Salta hacia un lado para esquivar... En... Ataques enemigos... Aprovechan lo que hacen... Para devolver... El golpe... Fijo... Moverse... Saltar... El golpe... 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 Hacía atrás para esquivar y aprovecha la ocasión para devolver el golpe, ¿vale? Vale. Rechaza un golpe usando el escudo en el momento preciso y aprovecha para... ¿vale? Escudo contraatacar. Acumula energía y luego libera para realizar un ataque cargado. Vale, pero esto está bien. No me caen más arcos. Has dominado a la perfección todas las lecciones. Perfecto. Perfecto. Cogemos este que es nuevo. Cogemos esto. Espada oxidada. Espada oxidada. Pues vamos a quitar una chita. Y espada oxidada. Cinco. Y la chita también. Cinco. Así que... Vamos a llevarnos la que no nos da igual. No hay nada, ¿no? Había ahí armas, tío. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Pandoble. Vamos a quitar la espada oxidada. Y listo. Guardado. Y vamos a quitar esto. Y perfecto. 25 minutitos de vídeo. Tranquilito. Pim, pam. Omitimos esto. Y nada, chavales. Lo vais dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. No lo faltéis. No lo faltéis.